David Benavides demuestra que no necesita dinero de Canelo Álvarez. Así es, y es que David Benavides lleva 12 meses como retador oficial de Saúl Canelo Álvarez y por lo menos tres años pidiendo pelear contra el mexicano, pero el tapatío solo lo ignora. El Mexican Monster se cansó de esperar y decidió dar el salto a otra división, mientras se prepara para su compromiso contra el ucraniano Oleksandr Vosdik. Aprovechó para presumir su lucoso vehículo Lamborghini tasado en millones de pesos, lo que demuestra que no necesita el dinero de una trifulca contra el jalisciense. Fue en un video de S News, donde se muestra el campeón interino del CMB mientras desvela su lujoso Lamborghini Euros 2023 tasado en millones de pesos, el cual sobresale por su tamaño y los colores negro con dorado. En cuanto Benavides quita la lona, se dibuja una sonrisa en su rostro que refleja al olvidar de momento a Canelo Álvarez. Próxima pelea, el dinero y todo lo que tenga que ver con boxeo. De acuerdo con distintos portales, el lujoso Lamborghini que presume David Benavides tiene un valor aproximado de 250 mil dólares, es decir, alrededor de 4 a 5 millones de pesos. El vehículo cuenta con 666 caballos de fuerza, un motor V8 de 4 litros y es capaz de ir de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos. Sin duda, el auto de un campeón que demuestra no necesitar dinero. Durante los días recientes, Benavides y su equipo declararon que Canelo lo ignora a la hora de intentar hacer la pelea. El mexicoamericano asegura verse ganado el derecho y estar dispuesto a pelear por 5 millones de dólares. Una cantidad de dinero menor para lo que se considera puede generar esta trifulca. Benavides se prepara para su próxima pelea, pero al parecer también se da tiempo de presumir sus bienes con este lujoso Lamborghini tasado en millones de pesos que cualquier campeón desearía tener. El boxeador ha demostrado no tener planes de cambiar de promotora porque asegura que PBC le paga bien. No busca la pelea contra Canelo por la necesidad de dinero.